Hola amigos, soy Luis Reyes. Bienvenidos a este su canal, Aprende Fácil, donde publicaré contenidos acerca de superación personal, tecnología, shows en vivo y viajes. El día de hoy les mostraré la importancia, lo valioso que es cultivar el hábito de leer periódicos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo les mostraré los diferentes periódicos. El cambio, Páginas Libres, El Amauta, El Especialito, Dimensión, Reporte Hispano y Humor Universal. Gracias Marisol. Marisol ya nos ha mostrado los periódicos en español, ahora yo les voy a mostrar lo que tenemos en inglés. Bueno, el más popular, New York Times, el periódico más popular. Después tenemos Iowa Board of Nursing Newsletter, es un periódico de Iowa. Este es un periódico de New Jersey que se llama The Jersey Journal. Y este es un periódico también de Nueva York que se llama New York Post. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes tipos de periódicos en inglés, en español. Los que normalmente usamos son estos periódicos pequeños, son los que más conocemos, pero también hay este periódico grande que es de doble formato, ¿no? Que es el doble de este y que tiene mucho más contenido porque inclusive tiene varias secciones. Tiene la sección principal, tiene la sección esta que es de business, tiene la sección esta que es de deportes y la otra que es de artes y entretenimiento. En un periódico usted puede encontrar información muy valiosa como por ejemplo unas clases de producción musical, si a usted le interesa la música, consejos de salud, consejos de belleza. Puede también, digamos, encontrar la venta o el alquiler de una de un negocio que está funcionando o la oportunidad de un trabajo, etcétera. Muchas personas no tienen una técnica adecuada para leer periódicos. Por ejemplo, hay personas que comienzan leyendo de atrás para adelante. Otros lo que hacen es solamente miran las fotos. Acá hay una foto de un tambor, acá hay una foto de unas personas o leen solamente los encabezados. Dinero más rápido, miran las fotos solamente. Otros, por ejemplo, se van directamente a su hobby. Por ejemplo, puede ser el fútbol o la doctora Corazón, el horóscopo, la política y luego dejan el periódico y a la basura. Con esta manera de leer usted no va a encontrar el tesoro escondido en estos periódicos. No, 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 no. No, definitivamente no. Un periódico se debería leer en forma ordenada para que nada se nos escape. Buscar ávidamente, extraer toda la información. Como dicen algunos, sacarle el jugo, como si fuera un limón. Ja, ja, ja. Les voy a mostrar cómo leo yo el periódico. El periódico tiene esta primera parte que es la portada, la primera plana, entonces ahí aparecen los encabezados. Por ejemplo, acá, cómo hacer dinero más rápido, Miss Universo 2016, un sueño hecho realidad, consejos prácticos, dobla tu felicidad. Diez comidas con beneficios para las articulaciones. Bueno, este artículo me interesa. Voy a ver en qué página, aunque en este periódico no aparece la página en que está, pero lo voy a buscar. Y luego que ya leo primero el artículo que me interesa, ya paso a revisar el periódico completo, hoja por hoja, ¿ok? El apio. El apio es recomendable como remedio casero para disolver cálculos e eliminar toxinas contra la gota afecciones articulares. O esto lo voy a guardar. ¿What? ¿Las tijeras? Bueno, ya no se usan las tijeras. Esto ya pasó la historia. Lo que usamos ahora es la tecnología. Le voy a tomar una foto. A ver. ¿Lis? Mitos de belleza que son falsos. Mitos de belleza que son falsos. A ver. Comer chocolate produce acné. La verdad, por suerte, no es así. El día de hoy no hay... ¿Qué? ¿Mitos de belleza que son falsos? Esto me interesa. Este artículo me interesa. Se lo enviaré a mi amiga Carla por un mensaje. Seleccionamos la imagen. La enviamos. Listo. Se fue. La sal en exceso en la salud. El exceso de sodio causa un aumento en la presión sanguínea predisponiendo al paciente a desarrollar hipertensión arterial y aumenta el riesgo de infartos al corazón. La sal en exceso. Este artículo está interesante. Ah, y ustedes estarán pensando, pero mi teléfono se va a llenar de fotos. Eso no es problema, porque ahora ustedes pueden enviar esa foto a su correo electrónico o e-mail. De ahí ya lo bajan a su computadora y lo pueden almacenar en unos foldercitos con el nombre o título recortes de periódicos. Luego, que han hecho eso, ya pueden borrar la foto que están aquí. Bueno, este es el método más efectivo para leer el periódico, sacar información y salvarlo en una foto con su teléfono. Ya no usar la tijera ni estar cortando avisitos, porque luego esos avisitos, esos papelitos se van perdiendo y no hay forma de compartirlo. En cambio, una foto en el teléfono ustedes lo comparten de inmediato. Tampoco guarden ni acumulen cerros de periódicos en su casa. Extrayan lo importante y luego al reciclaje. Ya vimos la importancia de los periódicos, aunque en esta época de alta tecnología contamos con una tremenda herramienta que es la internet. Entonces todo es cuestión de navegar y buscar lo que queremos, porque todo se encuentra ahí. Sí, pero claro, hay que saber navegar, saber buscar en la internet. Todo tiene su técnica, pero eso ya será tema de otro video. Otra gran utilidad que hace valioso el leer periódicos es que nos crea el hábito de la lectura. De ahí pasaremos a leer revistas. Como Videomaker, Film International, Cinemania, Carousel, Time, Photoshop y Fotogramos. Excelente, gracias Marisol. Ya habiéndole tomado el gusto a la lectura, pasaremos al siguiente nivel, que se trata de leer libros, bestsellers, obras. Y esto sí que se va a convertir en una aventura maravillosa, porque es ahí, en los libros, donde vamos a encontrar el tesoro, el conocimiento y el poder. Ajá, mi favorito, Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, Conversación en la Catedral, exquisito. Bello este libro. Isabel Allende, El Juego de Ripper, magnífica escritora chilena. Directing Actors, muy interesante para dirigir actores. Alejandro Aguirre, Invencible, Invincible. Estos libros de Alejandro Aguirre, lo interesante es que él los edita en inglés y en español. O sea que, tenemos en ambos idiomas. Fabuloso, Steve Jobs, es una inspiración. La biografía de este señor, Steve Jobs, creador y fundador de Apple, de los teléfonos inteligentes de los que disfrutamos ahora. Fabuloso. Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, maravilloso libro también. Y mi amigo Ramiro Castillo, con El Éxito Eres Tú. Todos estos libros son un tesoro que debemos de escudriñar, estudiar y sacarle el máximo de provecho. No se olviden de poner en práctica estos consejos. Y me despido con nuestro lema, se aprende a hacer haciendo. Hacer, hacer, hacer. ¿Y si me equivoco? Lo hace de nuevo, lo intentas otra vez. Sí, es cierto, la práctica hace al maestro. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y ya saben, si necesitan algún otro tema, podemos hacerlo con todo gusto. Así que escríbanos para estar en contacto, ¿ok? Gracias. Bye bye. Se aprende a hacer... Haciendo. La información es... Poder. La información es poder. Bye bye. Si les gustó el video, dale like. Por favor, ayúdanos a mejorar. Deja tu comentario. Y suscríbete a nuestro canal. Aprende fácil.